Manifiestan queja contra policía por abuso de autoridad en la detención de un grupo de jóvenes este fin de semana. El joven Mauricio Fernández Rivera fue detenido junto con otros dos amigos la noche del viernes sobre la 11 avenida entre calle 90 y 95, cuando caminaban después de una fiesta. El afectado narró como de manera injustificada los elementos de seguridad pública lo catearon, y a pesar de no encontrarle nada, fueron trasladados a las instalaciones de la policía. Alrededor de las 11, 11 y media, yo anteriormente fui a una tocada por un local por ahí, por el sindicato de carniceros creo. El caso que yo me tenía que quitar temprano porque tenía que ir a ver a un amigo para que reparara una computadora, y por eso mismo me fui a mi casa caminando. El caso fue que cuando estaba yo caminando, pasando por la farmacia Iza, por ahí por la parte de Partenón, pues estaba yo caminando y pasaron dos amigos, y ya pues los saludé con buena gente, los saludé, y enseguida bajó una patrulla, dijo, a ver chavos, por favor, pónganse contra la camioneta, le dije, pero por qué, algún problema, y dice, no, es cateo, ok, ya pues como quien dice, el que nada teme, nada debe, y pues coopere, y mis amigos igual, y no saben qué chavos, van para arriba, y le digo, pero por qué, si no tenemos nada, no, es que, este, tiene un poco de aliento alcohólico, pues tal vez sí, le verá, porque en una tocada, pues sí tomas, pero no, tampoco, tampoco son disturbios ni nada, caminando para casa de cada quien. Asimismo dijo que una vez en los separos, los semidesnudaron con el argumento de descartar que llevaran alguna droga escondida, y al cabo de un rato hasta que la mamá de este joven se apersonó, fue cuando fue liberado sin darle alguna excusa de su detención. Después de eso, pues nos pasaron a la procuraduría, y este, nos metieron a la cárcel, cosa que también fue un poco injusto, porque no nos dieron ni motivos, ni nada, solo simplemente nos procesaron. Luego pasamos al área de la cárcel, las celdas, y pues ya nos habían cateado primero, cosa que no teníamos nada, sacamos todo lo que teníamos según, y nada. Y el caso que nos pidieron que, pues bajamos el pantalón para ver si no teníamos nada más guardado, pues cosa que no... ¿Te bajaron tu pantalón? Ajá, sí. ¿Y tu ropa interior o solo teníamos nada? Sí, no, el pantalón y la ropa interior también. ¿Y lo hicieron? Ajá, sí. Y este, ya, pues ya fuera de eso, ya después nos pasaron a las celdas. ¿Les encontraron algo? No, nada, absolutamente nada. ¿A tus compañeros o a ti? Ningún, nada, nada. ¿Tú te diste cuenta de tus compañeros también? Sí, 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 porque nos expusieron en fila y cada uno iba pasando, y cada uno iba dejando, primero pasaban a dejar sus cosas, sus pertenencias, como teléfono o algo así, y fuera de eso ya después era otra cosa que te encuentren. ¿Cómo filmas? ¿Plácticamente les dejaron semidesnudos en una parte de la región? Sí, sí. Igual también, pues, mis compañeros pedían agua porque tenían sed y, pues, no nos hicieron caso, o sea, prácticamente como que nos ignoraban. ¿A salir de la cárcel te informaron cuál fue el motivo de haberte sacado o te dieron alguna boleta o alguna cosa? No, de hecho, cuando entramos, a mis amigos les dieron boletas, pero a mí no me dieron nada y yo pensé que fue porque soy mayor de edad, a diferencia de mis amigos, pero no fue por eso porque igual había otro chavo, otro de mis amigos, que tenía 19 años y le dije, oye, pero te dieron tu boleta a ti, porque a mí no, pues, no sé, me dice. Y ya, ya cuando salí, pues, no me dieron ninguna boleta, solo me hicieron firmar un papel donde yo recibía mis pertenencias. Por su parte, la madre de Mauricio y la señora Ana María Rivera Catzin se mostró indignada y molesta por el abuso por parte de la policía, donde sin motivo alguno llevaron a cabo la detención de su hijo y otros menores de edad y además dijo atentaron contra sus derechos. Estoy muy inconforme porque, o sea, no puede salir tranquilo mi hijo. ¿Por qué? Porque no solo le va a tener miedo a los maleantes, sino hasta a los policías. Porque yo entiendo que están haciendo su trabajo, pero si ya los catearon, no les encontraron nada, no tenían por qué meterlo a la cárcel y encima tomarle las fotos como si fuera un delincuente y encima meterlos a la celda y decirles que se encueren. O sea, eso no se me hace justo para un joven, o sea, no se me hace justo. Nada más me dijo que porque había tomado mi hijo. Yo entiendo que toma, pero no es un borracho, yo lo conozco. ¿Estaba muy impensado con él? No, para nada. O sea, sí se habrá tomado dos cervezas, porque hasta una cerveza que te tomes y se siente el aliento, definitivamente. Y él, lógico, se habrá tomado dos cervezas y nada más, ¿no? ¿Tuvo que pagar una multa que justificara que él hizo algún daño? No, para nada. No, no pagué ninguna multa, no me comentaron que hizo algo malo y luego hablé con él y él me dijo cómo estuvo las cosas y yo le creo porque yo lo conozco. ¿Qué es lo que solicita hacer a la autoridad? Pues que la verdad que el presidente ya se ponga las pilas y que se ponga a trabajar y deje de estar paseando o fuera de Cozumel, ya que se ponga a trabajar, que le dedique aunque sea cinco minutos a su personal, a sus directores, que hablen con ellos, que vea qué está pasando en la isla realmente, ¿me entiendes? No nada más estoy consiguiendo recursos, o sea, estás consiguiendo recursos, pero estás abandonando tu isla, o sea, no sabes qué es lo que está sucediendo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.